El Fiscal General de la República dijo este lunes que las investigaciones continúan su curso con el objetivo de esclarecer si hubo alguna irregularidad en la difusión roja solicitada a Interpol para la extradición del expresidente Mauricio Funes. En este momento se está haciendo una revisión completa del tema de la Interpol. Precisamente creo que recibimos un informe la semana pasada, antepasada, y estamos complementándolo con otras entrevistas que hemos hecho de testigos, de gente de Interpol de El Salvador. Vamos a sacar una conclusión de qué es lo que pudo haber ocurrido ahí. De acuerdo al fiscal, han entrevistado a miembros de la Policía Internacional Interpol de El Salvador para indagar si desde el país se ha favorecido al expresidente Funes. Además, Meléndez confirmó que la verificación de los documentos encontrados parcialmente quemados en un predio vinculado al caso Funes se está haciendo uno a uno. Pero ese trabajo es tardado porque va a haber que ir a verificar cada documento. Con qué caso, con qué proceso estaba judicial o de investigación estaba vinculado. Hay que ir a ver papel por papel para ver qué es lo que, la necesidad o la importancia de esos documentos que se destruyeron parcialmente o que se iban a destruir. Para finalizar, Meléndez aclaró que en cuanto al caso del expresidente Francisco Flores, a cuya familia la Cámara Segunda de lo Penal absolvió de toda responsabilidad civil, las irregularidades por las que la Fiscalía perdió el caso fueron culpa de la administración del exfiscal Luis Martínez. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.